Bueno, antes de empezar con todo esto, quería decirles que voy a hacer un sorteo, porque ya llegamos a los 40.000 suscriptores. ¡Qué emoción! O sea, no se nota, pero por dentro estoy... ¡Puta madre! O sea... Lo que les voy a regalar va a ser nada más y nada menos que esto. Un escudo de virginidad de Master Chief. No, no es cierto, es una figurita de acción, ¿no? Está totalmente cerrada, está totalmente nueva, empacada. ¡Chale! ¡Qué hipocresía! ¿Para qué quiere un juguete? Pues tiene texturas, pendejo, y estoy casi seguro que le cumple mejor a tu novia que tú. Los únicos requisitos son que vivas aquí en la Ciudad de México o cerca, porque te lo voy a entregar personalmente en la Friki Plaza. Sí, nos vamos a ver, podemos comer cosas coreanas. Y bueno, para ganarte el premio es sumamente sencillo, simplemente tienes que estar al pendiente de los videos que voy a estar subiendo en estas dos semanas. Ya que en cualquier parte de estos videos voy a poner una palabra, va a aparecer una palabra con esta musiquita. La cual vas a tener que apuntar, no sé, en tu libreta de tareas a la verga. La tarea de matemáticas es más importante la palabra, hasta que reúnas un total de cinco palabras que son las que voy a poner en videos, así random. No les voy a decir cuál, obviamente, si no pierde el chiste. Una vez que tengas las cinco palabras, me vas a mandar un correo al único correo que está aquí abajo en la descripción, con la oración completa que forman esas cinco palabras. Y así de fácil, el primer correo que me llegue con la oración completa de las cinco palabras, se va a llevar este bonito premio. Así que la primera palabra es esta, muchachos. Anótenla en su libreta de tareas. Si están en el baño, se meten el dedo así y lo apuntan ahí en un cuadrito de papel de baño, ya sabes. Y pues nada, ya solo faltan cuatro palabras. ¿Ves qué fácil es? Y pues nada, muchachos, muchas gracias por todo su apoyo y pues, no sé. ¡Vamos con la patoaventura! ¡Holi, gregi, gregi, gente! ¿Cómo están? Es por estar bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Y pues nada, esta vez les vengo a contar una patoaventura para que ya me dejen de estar chingando con que las patoaventuras que no sé qué. Y esta es una que me pasó de muy morrillo. Y es que desde muy morrillo yo ya tenía pintas de ser musulmano, no sé qué pedo. De niño era un puto chamaquito, homicida, suicida, black metal, underground, no sé. Y bueno, lo que pasa, muchachos, es que yo desde chiquito he sido una persona que no le gusta que agarren sus cosas. Ni su lugar, no sé, en la escuela. Ni que agarren, no sé, un lápiz, una goma de mi comida, por ejemplo, sin pedir permiso. No sé, siempre he sido una persona que eso le pone muy de malas. El pedo, muchachos, es que de chiquito uno está muy pendejo y cabezón. Y con los mocos aquí. ¿Tienen de cuenta que pues una vez fuimos al super mi familia y yo, no? Vi una lonchera, me acuerdo que era una lonchera de tichimono. O sea, imagínate, cuando eso estaba pasando, tú tal vez solo eras un esperma en los huevos de tu adolescente y precoz papá. Y verga, me acuerdo que les hice un puto berrinchote a mis papás para que me compraran esa puta lonchera. Cosa de lo cual me siento bastante orgulloso, ¿verdad? Porque sí me la compraron. Lo malo fue que ahí se gastaron todo el dinero de mi universidad y pues ahora por eso soy youtuber. Mis papás me dijeron, no se la vayas a prestar a nadie ni la vayas a perder. Y pues yo era como... Ay, mamá, no voy a dejar que nadie le barre mocos en la vida porque yo no le voy a barrar mis mocos. No voy a dejar que tenga mocos en nadie más. Pues es que dicen los niños chiquitos para que les compren cosas. Así que al siguiente día llevé muy emocionado mi lonchera. Mi lonchera estaba vacía, no llevaba lunch porque, no sé, no me gustaba llevar lunch a la escuela por alguna estúpida razón. Entonces ese mismo día, a la hora del recreo, era como un foro, como un mini teatrito más o menos. Y obviamente estaba como levantado del suelo, ¿no? Tendría como que un metro de altura esa madre. Y entonces de la nada se me acerca un niñito. Este niñito tenía la fama de que era como medio ladronzuelo. Y me acuerdo que nadie del grupo lo quería porque era morenito. Muy morenito. Casi morado. Y ahora que estoy contestando muy de la verga eso, güey, pinches niños crueles. Deberían ser sicarios, ¿ya? Pero bueno, el chiste es que nadie lo quería y entonces el tipo se acercó y de la nada agarró mi lonchera. Entonces yo dije... Y entonces no sé qué pinches movimientos ninja hice. Que agarré, le quité la estuchera. Y el niñito se quedó así como en el... ¡Oh, what the fuck! Me acabo de meter en un pedote. ¡Ayúdenme! ¿Qué onda? ¿Qué pes? Y o sea, fue como que me quedé como cinco minutos viendo al niñito. Y el niñito se quedó como cinco minutos viéndome a mí. Y no sé por qué chingados lo patié. Pero, o sea, hice un pinche movimiento ninja súper cabrón porque lo patié de aquí del pecho, güey. Y hagan de cuenta que se cae del foro. Y luego se cayó de espaldas el güey y se pinche metió un putazote, güey. Me siento mal por eso. Pude haber matado al pinche chamaquito, ¿estás de acuerdo? Y solo por defender mi lonchera que no traía ni verga. Yo estaba muy asustado porque creí que el pinche chamaquito este le iba a decir a sus papás, no sé, a la directora. Y que me iban a meter a la cárcel. Neta pensé que me iban a meter a la cárcel. No le dijo a nadie, solamente fue como que se quedó tirado y me vio con cara de asustado. Se parió. No, 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 se parió. No se puede parir, eso es imposible, imbécil. No, ya, se paró y se fue. Y fue como de que, ¿qué acaba de pasar aquí? O sea, me sentí bien pinche villano. No, si te digo, cabrón, yo soy todo un pinche comando, güey. Más te chifan en la pelas, culeros. La otra, fue una vez que estaba en el kinder y esta me acordó muy bien. Porque también me espanté un chingo. Y es que había una niña en mi grupo de kinder que se llamaba Brisa o Pizza. No sé, terminaba en Niza. Y bueno, el chiste es que esta niña era como que muy ruda, ¿no? Era como muy ruda para su edad, ¿sabes? Estábamos en el receso. Ya sabes, aquí las profesoras, ¿no? Hablando de sus amantes, de qué tan grande la tenía Pedrito. Y nosotros, pues, sacándonos los mocos y combinándolos con refresco, ¿no? Y entonces yo tenía un mejor amigo en el kinder que se llamaba Aldair. Yo traía un juguetito. Uno de esos juguetitos que vendían en 2001 que eran de plástico y estaban macizos. De esos que pesaban más que mi pinche hueva en lunes. Neta, los juguetes de antes sí pesaban un vergo, güey. O sea, fácil, pesaba como medio kilo ese pinche muñequito, güey. Y no hacía ni merga más que mover los brazos así. ¡Gogó, el paso del robot! Y de la nada veo a lo lejos que está Brisa, Pizza, Parabrisas, Butiza, Pitoniza, Chancliza, Taquiza, Madriza. Sigo sin saber cómo se llama. Pero, o sea, yo la veo a lo lejos y veo que le mete un puñetazo al Dair, güey. O sea, un puñetazo normal, ¿no? Pero de bebés. Entonces, yo tuve un coraje, bebé. Y agarré mi muñeco de bebé y lo aventé así, güey. Recuerdo haber visto cómo el puto muñequito este, güey, Cruzó todo el patio así volando súper épico en cámara lenta, güey. Y entonces, solo escuché que la pinche chamaca empezó a llorar, güey. Entonces, las maestras que estaban platicando fue así como de... ¡Ah, noma, qué hipocresía! Maestra Mari, niña desangrándose en el pasillo 33, favor de ir a limpiar. ¡Ay, chamaquita, Brisa, Pizza, Chancliza! ¿Cómo te llamas? No, mami, ya te descalabraron. Y en efecto, con ese pinche muñequito descalabré a esa chamaca. Yo no dije nada, me quedé callado y recuerdo que lo único que hice fue... Hacerme bolita en una colchoneta. Y recuerdo que ahí me quedé profundamente dormido. Y neta, no saben cómo me siento mal de esas dos cosas. Pero ya lo saqué, ya me confesé ante ustedes. Espero me entiendan. ¡Que yo solo soy un simple terrenal! No, mami, tengo que limpiarme la boca. ¿Por qué canté eso a la verga? Nunca coman desodorante, sabe a perfume. Ya me desahogué y ya cumplí su deseo insaciable por esta patoaventura. Así que espero, dejen su like y su comentario aquí abajo. Coméntenme si también ustedes llegaron a casi matar a una persona a los 4 o 5 años de edad. Si fue así, vayan a un psicólogo. Neta, tienen muchos pedos mentales. No, no es cierto. Si fue así, ya te dije, déjate un like aquí abajo. No olvides suscribirte para ver más contenido así. Acuérdate de participar y de estar al pendiente de estos videos que voy a estar subiendo. No olvides seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musks y aquí me despido. ¡Ciao! Amis, güey, te mamaste, güey, pinche video bien verga, güey. No, mamos, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga, fierro perro. Estoy bien crazy. Ah, no más, se ve solo mi cabeza, güey. Oye, pero qué perversión, güey. Ah, no más, qué hipocresía. Güey, solo se ve mi cabeza, güey. No tengo cuerpo. Soy el fantasma de tu abuelito. ¿Por qué Mosquito se ve tan blanquito? Nadie lo sabe porque es un bebé.